Depresión. ¿Ya? ¿Ya? ¿O te da depresión? Te deprime a hablar de... No, yo siempre he hablado de esto porque creo que uno puede ser como una pequeña ayuda a las personas que están pasando por esta situación. Yo tuve un episodio, varios episodios en mi vida de depresión, finalmente diagnosticado como una depresión endógena, una depresión como química, digamos. Que, perdón, eso para entender requiere tratamiento. Requiere tratamiento. Y es algo que uno no controla. No, uno no controla. Exacto. Hay distintos tipos de depresión. Hay depresiones que son como por algún suceso, que se muere, no sé, tu mamá, tu papá, y uno viene un momento de la vida que... Y eso se trata, también se tratan esas depresiones. Sí. Con medicamento y con terapia y con todo lo demás que tú quieras. Pero las depresiones más profundas, digamos, que se llama depresión profunda o depresión endógena, se supone que son como tu cerebro, tu serotonina, tus cosas no funcionan bien, entonces secretan menos, secretan... Y ahí queda como el... El click. Y en un momento te hace click esto, digamos, se manifiesta. En un momento me hace click, se manifiesta. Yo desde bien chica, como desde los 14 años, que tenía como episodios no diagnosticados y tratados con nada. Así como tratados como con la amiga, con la... Claro. Conversando con la amiga. Y que antes, además, era un tema súper tablado. Que la gente no estaba... Yo creo que lo bueno es que estés diagnosticada. Sí. Estoy diagnosticada, medicada y en tratamiento hace 15 años. Y tu hija Olga te ha ayudado porque yo siento que nuestros niños, en el fondo cuando uno es mamá, como que además de que, claro, yo lo entiendo que es endógena y todo, pero igual como que te motivan, más allá de que uno los ama y los adora, pero te motivan a estar sobre todo en la edad de nosotros, que son niños todavía chicos, que hay que andar corriendo atrás de ellos, que los panoramas, que los cumpleaños de los compañeros, no tengo idea. Como que igual ayuda. Sí, ayuda en la medida en que la depresión esté tratada y esté controlada. Porque una persona con una depresión profunda, con un episodio de depresión profunda, aunque tenga siete hijos, no se va a levantar de la cama. Exacto. Es súper poco comprensible para la gente que no ha padecido estos episodios. Porque realmente uno no se puede levantar de la cama. Uno está semimuerto. Es una sensación espantosa. Y la gente te dice como, pero arriba el ánimo, pero si tú puedes, si tú vas a salir de esto. Y no es eso. No es eso. Requiere tratamiento, requiere contención, requiere una red de apoyo, en fin. Y requiere paciencia y empatía. Porque yo creo que los que hemos tenido parientes con depresión endógena o bipolar, en algún momento uno dice, pero cómo no se va a levantar. Pero cómo no va a querer salir, porque si el día está lindo. No, y uno tiene que entender y apapachar. Y yo creo que es la sociedad entera la que tiene que ser más empática con este tipo de trastornos. Porque hoy en día, como está el mundo, como está nuestra sociedad, son cada día más las personas y cada día más los jóvenes en la universidad, en el colegio, que están teniendo estos problemas.